Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando súper súper bien Hoy vamos a probar un arma que para mí es la peor que puedes tener en ligas altas Porque su mecanismo no funciona, ya que es un arma que no es precisa Y los robots de hoy en día como este, como este, sí, son demasiado veloces Pero la voy a probar para que tú pues también veas cómo funciona Es un arma que tiene un alcance de 350 metros En el pasado fue muy buena, funcionaba súper bien El tiempo de recarga son 9 segundos Ya por allí nos damos cuenta que no es competitiva al menos Y supuestamente hace ese daño Voy a tener 4, así que debería de hacer un daño decente En el pasado, no sé si hoy en día funciona igual No eran muy precisas Entonces, ¿qué le hice yo en este video? Le coloqué esta habilidad que se llama, la primera que está ahí Vortex tiene un radio de explosión más amplio, ¿sí? Debería de funcionar mucho mejor Lo estoy combinando con un Ares para tener 4 Porque el Ares tiene aunque sea un sistema de protección, un escudo Le coloqué rompescudo y también le coloqué este nuevo drone Y lo estamos regalando, ojo, si quieres uno Participa hasta el 15 de diciembre en el canal de Pinceladas, ¿sí? En los canales de Pinceladas que yo tengo bajo mi mando Puedes dejar tu idea, tu plataforma Y el 15 voy a publicar los ganadores Después del 15, uno o dos días después Así que tienes chance Participa por uno de estos drones También estoy regalando Dagon También estoy regalando el robot Ochocochi Ok, espero que esto funcione Ustedes déjenme su opinión Yo simplemente me quiero divertir en una partida A ver qué sale, ¿sí? Bueno gente, hoy voy a probar la peor arma Para mí en el juego Es esta Vortex De verdad que deja mucho que desear Con lo que sucede en Campeón Quizás en ligas más bajas Sí, digamos que puede ser que funcione un poco mejor Pero acá deja mucho al deseo, ¿sí? Vamos a ver a este que le hago Fíjate, le meto el primer pepinazo Uf, loco, le metí durísimo Vamos a ver qué carajo era eso Para bajar yo tanto a la viana Tengo precisamente este drone Por si me daba chance de hacer algo así Era lo que uno jugaba antes Uf, le va a hacer la vida decentemente, ¿sí? Ok Los enemigos no están atacándonos Con vainas brutalmente chetadas, ¿sí? Eso es lo primero Yo no les caigo a Koa Diciendo que esto es funcional, ¿no? Pero estoy sorprendido, ojo Estoy sorprendido A ver, a ver Uf, loco Le iba a lanzar de lado Pero no le hice un carajo, loco A ver si le puedo meter un pepinazo ahorita Voy a lanzarlo uno a uno así Tipo, tipo soy pro Pero no le hice un carajo, ¿sí? Tiene demasiada velocidad Ese es el primer punto Para entender si esta arma es mala Ok Uf, me quedé sin el bendito escudo Que es lo único que me protege realmente, ¿sí? Ok Vamos a ver a quién más le podemos hacer Un poquito de daño Dame a ver a este man que se cayó aquí Ok Ahí puse el rompeescudo Como por si hacía falta Uf, le quité la vida Un poquito Un poquito No estuvo mal No estuvo mal Ok Déjame ver si puedo hacer algo Porque los dos tienen escudos ahora Este, este A este lo voy a dar A ver Uf, loco Por fin una kill No joda Ok, aquí hay un bicho que vuela No sé qué carajo Bloco, pero todo el mundo está campeando Yo ya, yo ya fuese yo a la casa de ellos A hacer daño, ¿no? Pero bueno, estoy aquí con Con la peor arma para mí Uy, joder Este man me está viendo a mí Loco, no me veas a mí Tantos enemigos que hay allá Lánzale a otro, loco Ok Voy por la baliza Como por presionar Y no ser tan Mankiviris, ¿no? Déjame ver si le puedo meter a ese En el aire Uf, loco Pero hace un daño decente O sea, para mí es la peor armita Que hay ahorita Pero joder Estoy sorprendido Del daño que está haciendo Esta vaina, loco Ok, este sí me jodió Porque tiene rompescudos, ¿no? Vamos a ver Uf, loco Le bajamos ahí Como que un besito Le dimos, ¿no? Ok, asistencia Vamos a ver a este Si lo puedo matar ¡Oh, loco! Anótese camionzote Bueno, es que Me salió gente Que estaba campeando Campeando, campeando Y pues obviamente que Cualquier arma funciona bien Con gente que No sabe jugar, ¿no? Campeando ahí A cada instante, ¿no? Vamos a ver a este ¿Qué le podemos hacer? A ver Bueno, yo no le hice un carajo Quizás es un titán No sé qué Qué vaina sea ¿Y esto qué es? Esto sí es otro titán Por lo que veo, ¿no? Déjame intentar otra vez con él A ver si No es un titán, ¿no? Ah, no, si es un titán Ahí está No le hice un carajo Porque es un titán, ¿no? Ok ¿Qué más puedo hacer? Bueno, al hacerle daño Al titán, será Porque No puedo hacer un carajo más Ok, este mano Déjame esperar Que se le acabe La habilidad Uf, loco Pero Esto es circunstancial, ¿no? Estoy haciendo un buen desempeño No sé cuánto daño Estoy haciendo realmente, ¿no? Esto es un titán Por lo que veo Ok, esto es otro Loco Pero más camper, loco Ya lo vi ahorita campeando Y tiene otro camper No mames, loco Ok No, este lo mataron ya Este se lanzó Pero mal, 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 mal Déjame ver Quién está aquí Ah, le hicieron demasiado daño Y lo mataron Ay, no me quedo caer No me quedo caer Porque aquí tengo la ventaja De Poder disparar bien Vale, le bajé un poquito la vida, ¿no? Yo no hice un carajo Las cosas como son No hice un carajo Por 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 jugar Decentemente Pero bueno Hicimos algo de daño, ¿no? Que es lo importante Ok, esto es otro titán Por lo que veo Ah Allá que hay Allá hay un Esto es un crisis Si no me equivoco, ¿no? Ese me mata De un solo tiro Voy por esta baliza Como por ayudar No puedo estar Campeando ahí Todo el día, ¿no? Bueno, el que me sorprendió Porque me hice Unas jugadas ahí Buenas Ay, loco ¿Qué es esto? Espérate, loco Ataca a alguien más Porque a mí ¿Esto qué es? Esto es un crisis, ¿no? Por lo que veo Uf, no le hice Daño, loco Uf, loco Me puse a gustar Haberle hecho daño Pero no pude Bueno, ahí le dimos Asistencia Que es lo importante, ¿no? Estoy sorprendido Como la peor arma Funciona Super bien Contra Los campers, ¿no? Porque es Estoy ganando Porque todos son Camper, loco Y mi equipo Está presionando Las balizas ¿Cómo ven el arma? Para mí es la peor arma Pero ahorita Funcionó super bien Y bueno Las cosas como O sea, no No les puedo caer A mentira, ¿no? No, y no le hice nada Porque estaba al techo Bueno, estuvo decente En esta partida Voy a buscar otra partida A ver qué sale Pero estuvo divertido, ¿no? O sea, me reí Porque no esperaba Tanto de esta arma Sorprendentemente Me hice un billón ochocientos Con esto He quedado sorprendido ¿Sí? Vamos a ver A los A los enemigos Sí, los enemigos Tienen demasiados Campers Harpy Siren Crysis Y tienen un Kepi con Cramola Demasiado Demasiado Camper Y bueno Déjame tu opinión Acerca de esta arma ¿Es la peor? ¿Sí o no? Bueno, mi gente Después de la partida Tengo que admitir Que esta arma Debería funcionar Muy bien En ligas más bajas Pero el campeón Lamentablemente No brilla Es un arma Pues Le voy a decir Que es un arma Circunstancial Si te sale gente Que no juega bien Que está campeando Te va a funcionar Pero si te sale gente Muy fuerte Con mucha meta Esta arma Pues va a ser La peor decisión Que puedes optar Para tu hangar De todas formas Le voy a colocar Una calificación Como E6 Porque es muy divertida O sea Te puedes divertir Haciendo unas cosas locas Y bueno A veces es importante Divertirse en este juego Sí o no A veces uno se estresa mucho Pero Al final de cuentas Este juego Es un juego Hay que divertirse Si te gusta esta clase De contenido No se te olvide Dale un like Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye